Tirao por la vida de ranes de bohemios, estoy Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mar, amanteado de apremios, te busco desde este dejan país. Por ejemplo, la nieve te cae profundamente desde mi ventana que da el boulevard, las luces rojizas con tonos murientes parecen cúpidas de cara y obvia. Música 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 Música